Mira, ¿eh? Yo, como soy muy tirada pa'lante, le dije, ya te haré ya. Pero lloré mucho porque no me salía de las mermeladas más difíciles que he hecho. Sí. Y entonces, ya al final conseguí que me saldría. Lleva manzana, porque si no llevaría algo de fruta, pues no se consideraría mermelada. Tiene que llevar fruta. Os dejo una servietica para que la uséis para los todos los estos. Qué rico. Y esta es la más famosa, se vende mucho. Gracias. Es muy buena para el desayuno y para tostadas con jamón serrano. ¿Coge? ¿Tú no quieres? Sí, sí, sí. Vamos a ver, vale. Yo tengo que tener la boca ya salgando. La saliva se nos hace agua ya. Sí, sí, sí. Es muy fina, muy buena. Y esta se ha hecho muy famosa. Miguel. Aquí viene gente y nos dice, pues hacerme esto. Pues hacemos. Oye, está ideal, ¿no? Qué rica, se siente con aceite de oliva. Claro, tiene que saber a lo que es, que es, a lo que son, ¿eh? Saben a fruta, a cosas buenas. O sea, no hay, vais a probar el melocotón. Qué delicia. No saben, la delicia que se siente de sabores. Tienen que venir a Navarra, aquí, a probar esta delicia, en este lugar. Oye, la de manzana, está buenísima. Qué buenísima. Pero es un sabor ya más conocido. Digo diferente. Pero la de la manzana de aceite. Es una pasada. ¡Qué barbaridad! Es que si vieran qué sabores tan ricos. Y no te molesta. ¿Ves qué color tiene? O sea, esto no es algo nada. Este es el melocotón. Este es el melocotón de Tudela. ¡Miren qué rico! De Tudela. Qué barbaridad. Si quieres otra chorrieta, vayas. Del micro. Sí, sí. Yo quiero probar de todo. ¡Ay, qué rico! ¡Miren! Esta, por ejemplo, es muy buena con yogur también. Para rellenar un bizcocho. Hacéis un bizcocho de yogur. Lo partís por medio. Y le echáis mermelada de melocotón. Y os sale un pastel maravilloso. ¡Ay, qué buena! ¿Qué es esta de melocotón? Yo me quedo con el aceite. ¿Alguien falta? Qué delicia. Los dientes, los dientes, los dientes, los dientes, por todas. ¡Toma otra de aceite! ¡De aceite! ¡No! ¡Deja, deja, deja! ¡No! ¡Deja! ¡Ya te coge el buñón! ¡Maja! ¡Qué rica! ¿A qué es bueno? Bueno, no, no, sin dientes. Es que esto es melocotón auténtico. Esto solamente se vende aquí, ¿no? No, vendemos en muchas tiendas de Pamplones. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde tienes? Vendemos en Lecler, en Horno Artesano. No, 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 sin un hijo igual. En Gueltoqui, en Gurgulera, esta fecha, muchas carniferías en muchas tiendas. Claro, en los griegos hija, ahora igual ya lo venimos. Vendemos aquí, Juan Vizcaya, intentamos ya un poco salir. Nosotros llevamos 10 años trabajando y 5 que abrimos la tienda, porque venía mucha gente a comprar y abajo estamos trabajando y no podemos bajar a la gente. Entonces, abrimos esta tienda y yo llevaba dos años coleccionando mermeladas del mundo. Cada vez que íbamos de viaje o algún amigo viajaba, le decía traerme una mermelada. Y entonces cuando abríamos la tienda teníamos un armario lleno de mermeladas que algo había que hacer con él y se nos ocurrió. Está fantástico. Estos son, ahora tienen todas un número delante, le das al número que tiene delante y te lleva al país o al sitio de donde es. Por ejemplo, la 1 es de Gran Canaria. Además es que vamos. La 2 es de la India. Pues esto es tecnología a punto de un pueblo como Ororia. Que no es muy pequeña. Está muy bonito. Está logradísima. Vaya actividad bonita. Luego, pues, por ejemplo, a 58 es Japón. Que es ese botón. Ay, qué increíble. Intentamos traer de todo el mundo. Aún nos falta poner otra fila. 21, que ahora está muy famosa, que es Ucrania. Ucrania. ¿Qué cuál es? La 21. Tenemos también de Rusia. Que es ese botón muy tosco, muy ruso, la 111. Bueno, de Rusia tenemos dos. Tenemos esa. De normal solo dejamos una por país o por sitio, porque si no, no nos caben. Pero de Rusia tenemos dos, porque la 120 nos la trajo una niña que suele venir a veranear aquí a España. Ah, eso es esencial. Sí. Y entonces ella vino a ver la tienda, le gustó. Y me dijo, cuando vuelva el año que viene, te traeré una mermelada. ¿Y como azul? ¿Qué? Serana es como una especie de arándano. Arándano. Sí. Hemos hecho España grande para que se lean las provincias, porque si no, no mapa. Es un puente de energía, ¿no? La mermelada de por sí, al tener tantos azúperes y eso, pues... Sí, es energía. Por eso recomiendan desayunarla, ¿no? Es como un sirope, ¿no? Igual. Es una especie de multifruta, sí, y se lo dan como una cucharada, sí. ¿Vale? Hay cosas, pues, curiosas. Sí. La última, que es de Kenia, la 65, que es de Argelia, 84, que es Cuba, son países que andan muy mal para conseguir vidrio. Vidrio, el vidrio es caro, ¿no? Muy caro. Y esta vez es como en la conserva aquí en los años 40 o 50. Entonces, van un poco como en eso, más atrasados. La...